hola bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria estamos compartiendo en esta ocasión un ciclo de repasos de las unidades y las obras del curso de ap spanish literatura en corcho vamos a iniciar este vídeo con el repaso de la unidad número uno la edad media para esta para este repaso estaremos usando una presentación que incluye todas las unidades así como también una serie de recursos que pueden ser utilizados como juegos interactivos o como una presentación puede ser tanto expuesto en el aula como también entregado enviado a alumnos del curso como material de autoestudio y que contiene una mirada básicamente a estas preguntas que estamos viendo acá verdad época obras que lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy temas subtemas tipo de obra características de las épocas corrientes literarias características literarias de cada obra y los recursos mini taller en esta ocasión sólo vamos a centrarnos nada más en lo que sería la unidad 1 la presentación en su versión demo va a estar disponible en el comentario que va a estar fijado debajo de este vídeo así que lo puede usted descargar de forma gratuita y para quienes estén interesados en la presentación completa pueden buscar en el mismo archivo del demo el link para la tienda de cultura literaria en la página de teachers pay teachers donde se puede encontrar la presentación completa o básicamente visitándonos verdad la tienda de cultura literaria donde puede encontrar esa presentación de esto que estamos viendo ahora así como también múltiples recursos vinculados con todas las unidades del curso comencemos así que vamos a comenzar con épocas y obras unidad número 1 bien acá tenemos un pequeño diálogo que un poco sintetiza o intenta resumir vamos a llamarle el cyget de esta unidad no me interesa nada de los paganos clásicos sólo dios y la literatura como algo didáctico aquí hay palabras claves podemos quedarnos con dos fundamentales que sería dios y didáctico si hemos de recordar esta unidad deberíamos tener siempre esos dos términos en mente a la hora de entender el contexto histórico las características literarias que desembocan en la forma en que se escribía o incluso en la forma artística en la visión del mundo artístico literario cultural que existía en la edad media estamos hablando de los siglos del quinto al quince obviamente hay varias fases en la edad media y no podemos decir que todo funcionó exactamente igual de manera homogénea hay diferentes cosas que fueron cambiando y transformándose durante tanto tiempo tampoco es cierto el mito que dice de que absolutamente todo lo clásico se había perdido o ya no era de alguna manera estudiado respetado o considerado relevante pero no era la tendencia mayor o más importante que sí será en el siglo dieciséis que en realidad es acabando el siglo quince y comenzando el dieciséis porque ninguna época histórica es exactamente acabando un momento y comenzando el otro sino que hay muchos traslapes y mezclas así como todavía lo antiguo se practica cuando comienza lo nuevo lo nuevo puede ser que comience cuando todavía lo antiguo no ha dejado de ser tendencia principal básicamente es así un poco como las modas artísticas o las modas de la ropa igual no ocurre como un día en que oficialmente se diga aquí se acabó aquí comienza por otro lado recordemos que son los historiadores los académicos y hombres mujeres que son los que a posteriori en un tiempo posterior revisan estudian la historia los movimientos los hitos las corrientes las tendencias y entonces de una manera no tan arbitraria porque se intenta que funcione en base a ciertos hitos y tendencias bien claras se definen cuáles son los periodos históricos y nombrarlos incluso en otras palabras la gente que vivía en la edad media no decía yo vivo en la edad media o comenzó la edad media en tal año o cuando acabó eso tampoco fue algo que los individuos se dieron cuenta sino que eso es algo que más adelante insisto estudiosos y estudiosos de la materia histórica artística cultural van a definir y proponer entonces un periodo histórico determinado con un nombre también que los caracterice bien dicho eso cuáles son entonces esos grandes hitos momentos que particularmente dieron forma digamos a este bloque enorme de tiempo que a y esta es otra cosa que quisiera también aclarar desde ahora cuando se habla de edad media acá estamos hablando de europa y esto también es muy importante verdad es decir las características históricas culturales el tipo de evolución social que se da en lo que ahora se conoce como américa o podríamos mencionar también lo que ahora se conoce como el continente africano o todo lo que sería en los países estados árabes y demás no necesariamente asia no necesariamente está o puede ser estudiado bajo estos mismos principios lineamientos históricos culturales que si aplican a la edad media un ejemplo concreto esto sería por ejemplo el modelo feudal el feudalismo no me voy a poner ahorita a hacer contrastes además que esto no es mi especialidad es muy interesante sin embargo para quienes se interesan por este tema hacer esos contrastes pero de nuevo para insistir en el punto nos estamos refiriendo en concreto a europa bien entonces cuáles son nuevamente esos grandes hitos o elementos que nos ayudan a entender cómo se fue formando y creando un poco lo que se conoce como la edad media en europa bueno la primera la primera parte la primera el primer aspecto histórico que debemos de entender o recordar es la caída del imperio romano de occidente hacia el siglo quinto antes de eso teníamos que de alguna manera una parte importante de europa estaba podemos decir culturalmente amalgamada no vamos a decir que era absolutamente homogénea porque eso es mentira pero si había una suerte de unión integración bajo el mandato del imperio romano roma fue avanzando desde su cuna verdad que ahora se conoce como italia en roma y fue creciendo expandiéndose y con ello llevaron varias cosas lo primero es el idioma estamos hablando de latín obviamente pero claro cada idioma tiene una carga semántica cultural esto importante de recordar y obviamente tenemos también todo un modelo de pensamiento filosófico una forma de gobierno una manera de creer incluso las creencias romanas que estaban construidas en gran parte sobre las creencias griegas antiguas recordemos que todos los dioses romanos o una buena parte de ellos básicamente eran una adaptación de los griegos pensemos en Zeus y Júpiter por dar un ejemplo o Venus Afrodita y tenemos entonces de que toda esta forma de pensamiento de jurisdicción de construcción de sociedad de civilización romana es la que va entonces a amalgamar a europa durante un buen tiempo ahora llega un momento que por diferentes factores que tampoco vamos a profundizar en este repaso el imperio romano cae en principio tenemos lo de siempre no un imperio muy grande que tiene dificultades para poder manejar la comunicación pero también el control el desgaste por la típica corrupción en las zonas centrales las invasiones bárbaras que cada vez fueron mermando también el poder pero que sobre todo porque los mismos el imperio le había dado a ciertas tribus bárbaras la posibilidad de poder servirles para controlar sus fronteras y luego poco a poco le dieron tierras y eso pues fue mermando el poder desde el imperio y le dio más poder a estas personas que finalmente junto con sus movimientos tribales por el grupo y así fueron entonces invadiendo y finalmente el imperio cae la queda solamente el imperio romano de oriente bizancio bien entonces a partir de esto vamos ahora a concentrarnos en la península ibérica y aquí tenemos la península ibérica que hoy por hoy se le conoce como españa un territorio que ya había tenido pobladores originales propios de la zona digamos que tenían mucho tiempo viviendo ahí pensemos en el país vasco en sus orígenes euskera y demás pero luego también empezaron a llegar otros pueblos obviamente roma los romanos llegaron dejaron el latín luego van a llegar otros sobre todo los pueblos germánicos una vez que una vez que cae este el dominio de roma y más adelante también vamos a tener la invasión musulmana a la península ibérica allá por el siglo 7 una ocupación que va a durar siglos esto va a durar desde el siglo 7 la ocupación de esta población árabe llamado muros por los castellanos principalmente bueno por la gente que vivía en la zona y finalmente llegará hacia el siglo 15 el final de la reconquista con la caída de granada el califato de córdoba todo esto caerá bien volviendo al punto sabemos que el castellano se va a formar a partir del latín que es una lengua romance por los romanos verdad igual que el portugués igual que el francés y tenemos entonces de que esta mezcla con los pueblos germánicos más el latín más también muchos préstamos y mucha influencia de los moros del árabe va a generar entonces el castellano a como hoy por hoy lo hemos ido conociendo no la evolución del castellano viene desde latín como base y luego va a tener todas estas influencias y mezclas idiomáticas bien entonces tenemos un momento o un tiempo muy grande que abarca muchos siglos donde comenzamos con la caída del imperio romano de occidente y finalmente va a llegar el punto de el fin de este periodo con la caída de granada que va a tener que ver con la guerra de la reconquista donde los reyes del norte sobre todo castilla aragón los reyes católicos luego van a ser los que van a terminar la reconquista no todo este afán de los que antes habían resistido a los pueblos germánicos que luego se convertirán durante siglos más adelante en los reyes católicos de españa van entonces a terminar este proceso de reconquista bien qué pasa cuál es aquí el gran cambio que se da desde lo que sería el imperio romano hizo caída a todo el período de la edad media la influencia de la iglesia católica esto va a ser muy importante si roma si el imperio romano de occidente fue en su momento el bastión de poder y control de europa y el gran amalgamador cultural el gran fusionador el gran elemento que integraba obviamente bajo la fuerza la verdad pero también obviamente bajo la fuerza y la influencia económica política social cultural a la caída lo que va a quedar que ya ya existía ya la el catolicismo ya se había anidado en el corazón de roma antes de su caída entonces va a ser entonces el poder religioso el poder de la iglesia el poder del papa el que va entonces a convertirse ahora en el nuevo integrador podemos decir de alguna forma que el vacío de poder que deja el imperio romano de alguna manera va a ser sustituido o intenta intentar que sea así a partir de una influencia espiritual religiosa política porque no decirlo desde el vaticano entonces esto que significa que va a haber una suerte de construcción cultural distinta un paradigma distinto que se va a nutrir de la moral de los valores de la iglesia católica apostólica romana y esto obviamente nos va a influir culturalmente europa misma se va a convertir entonces en un espacio donde la cultura y literatura va a estar muy vinculado con lo que vamos a denominar una visión teocéntrica teo que viene de dios céntrico de centro significa de que todo lo que tenga que ver con dios con la divinidad entendida bajo los preceptos de la sacrosanta iglesia católica apostólica romana va a ser ahora la la línea la visión de todos los que estén de alguna manera escribiendo dibujando y viendo pintando porque esto es básicamente la línea que culturalmente está funcionando en europa una vez más esto no es obviamente universal no es tampoco absoluto claramente no habían otros artistas que estaban haciendo otras cosas que no necesariamente tuvieran la visión teocéntrica tampoco que todas las obras lo tuvieran pero había una tendencia importante sobre este este fin por lo mismo como lo teocéntrico primaba sobre todo cuando ya empieza a ver obra que se reproduce de manera física porque también vamos a recordar que durante la edad media no se contaba todavía con la el gran invento de gutenberg la imprenta entonces lo que vamos a tener es que una buena parte de la obra se movían de manera oral cuando ya se comienzan a tener sin embargo por copistas y demás distintas obras impresas que bueno impresas perdón no es la palabra física vamos a llamarles como es el caso de el conde lucanor ya vamos a llegar ahí entonces también primó en la literatura escrita la visión didáctica el elemento didáctico y qué cosa esto la didáctica significa enseñanza enseñar que vos y yo aprendamos algo con eso como en el colegio no como el típico libro infantil didactista que busca que el niño aprenda por ejemplo a ser un buen niño con buenos modales por darnos una idea entonces fulanito juancito se portaba mal entonces se lo llevó el hombre de la bolsa y luego lo devolvieron porque se empezó a portar bien didáctico bien ¿por qué didáctico? bueno en principio porque lo teocéntrico nos invita a ser como los santos a llevar una vida santa a llevar una vida de valores cristianos a ser hombres y mujeres con una moral elevada cumpliendo con la palabra de Cristo con los evangelios con los mandamientos y claro ese ser ese deber ser esa figuración del ser humano como alguien que debe existir a imagen y semejanza de todas estas enseñanzas estos valores y moral entonces se busca que hayan vehículos que permitan que los seres humanos medievales europeos se conduzcan de una buena forma y lleguen a ser la persona que se supone deben ser a los ojos de Dios entonces el didactismo también se vuelve tendencia las vidas de los santos por ejemplo se escribían bastante sobre esto y luego se buscaba o había una tendencia que toda la obra enseñaran algo se convierte eso como en la moda por así decirlo ¿no? al final la literatura y el arte se ponen al servicio de la enseñanza particularmente la literatura una vez más insisto esto no es universal no es absoluto pero si era una tendencia importante en la edad media como ya dije antes la transmisión era típicamente oral este es el siglo o los siglos mejor dicho donde el bardo, el juglar, el mestre de juglería andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de reino en reino con su guitarrita o con diferentes elementos musicales o artísticos que le permitían narrar, contar historias cantar, compartir el arte, enamorar con la audiencia, etc. entonces como no se tenía todavía todo lo que sería la posibilidad de masificar una obra con la imprenta de Gutenberg entonces lo que existían eran estas personas que por lo mismo al no poder dejar escrita la obra o no tener mayor posibilidad de recurrir a ese soporte material entonces la transmisión era también oral entre ellos es decir un juglar le transmitía a otro o uno escuchaba a otro hacerlo y luego lo llevaba a otro lugar esta es la época de los cantares de gesta esta es la época de los romances ya vamos a llegar ahí una vez más pronto por lo mismo las obras eran muchas veces anónimas al no poder contar con un soporte físico que durara tanto o poder masificarlo se perdía entonces la posibilidad de saber quién había sido el autor o la autora original por ende podemos decir que el plagio y el pastiche se inventan en esta época, en la edad media no tenía nada de extraño que uno retomara una obra y la agregara o le hiciera un cambio y seguir aquella transmisión infinita ese legado donde la obra no era mía sino de todos y de alguna manera pues eso era parte de la construcción colectiva medieval del arte, la cultura y la literatura bien, bueno, acá tenemos un poco las grandes características, verdad obviamente hay más pero tratamos aquí en estos rapazos de centrarnos en aquellas que vamos a encontrar de forma más evidente en las obras aquí tenemos un ejemplo pictórico solamente por darnos una idea de cómo nos estamos acercando a entender la edad media tenemos la maestad de Duccio del siglo XIV una pintura que representa muy bien los elementos medievales estamos viendo acá el tema el tópico obviamente es la virgen con el niño el niño Dios Jesucristo y tenemos aquí también diferentes figuras que están alrededor y todos tienen elementos que están vinculados también con la tradición bíblica el centro es el tema religioso el centro es la admiración y la representación de esta visión teocéntrica que primaba en este momento aquí no hay tampoco énfasis en la belleza del cuerpo humano aquí tampoco hay un tema sobre bueno, proporcionalidad o perspectiva que es lo que luego va a ser retomado más bien en el siglo XVI donde se retoman muchos elementos de los clásicos grico-latinos sino que acá es bastante plano porque lo que importa es simplemente entender que esta es la historia divina y la representación de la historia divina es lo que vale la pena hacer en pintura insisto, no es que fueran las únicas pinturas pero hay una tendencia importante a la representación teocéntrica en el arte como en el caso de la maestad bien y cuáles son las dos obras que miramos en el curso de AP Spanish Literatura and Culture obviamente recordarán que leímos comenzando el curso si vieron el curso en orden cronológico El Conde Lucanor de Don José Manuel una obra que está un tiempo no tan posterior a la maestad de Duccio entre 1331 y 1335 esto El Conde Lucanor es una serie de cuentos ejemplos didácticos para ser más específicos pero ya vamos a volver ahí la otra obra que leímos fue El Romance del Rey Moro de autoría anónima escrito después de 1482 pero vamos a volver ahorita al Conde Lucanor bueno para comenzar en realidad no leímos toda la obra El Conde Lucanor sino que Colletworth hace una selección y nos entrega para lectura el ejemplo 35 de lo que aconteció a un mozo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava bueno como ya mencionaba anteriormente el Conde Lucanor constituye un conjunto de ejemplos didácticos medievales y que cosa esto bueno vamos primero a recordar que para la época medieval se había puesto en algún momento muy de moda el metacuento o el cuento enmarcado esto venía desde la literatura árabe y desde la literatura oriental no sé si ustedes estarán familiarizados por ejemplo con las mil y una noches Cheresade que es esta mujer muchas veces representada como la hija del visir o el asesor digamos del sultán quiere salvar a las a las muchachas de la zona de sufrir el destino que lamentablemente sufrirían la nueva idea del sultán que después de haber lo que era que fue le fueron infiel ha decidido que solo se va a casar ahora con una persona o va a tenerla y luego al día siguiente la manda a matar para así asegurarse verdad que no no le pase nada terrible esto Cheresade dice bueno yo seré la primera y voy a lograr que nadie más muera porque tengo una estrategia para evitar que me mate al día siguiente y la estrategia es contar historias un poquito digamos Cheresade inventa el concepto del cliffhanger lo que sería luego muy común en netflix y otras plataformas con seriales coreanos o demás y que una vez que le ha contado una historia a el sultán comienza otra pero la deja en el punto porque él va a dormirse ya porque es demasiado tarde entonces siempre lo deja picado diríamos en Nicaragua para poder retomarlo al día siguiente y así transcurren las mil y una noches que fueron de mucho desvelo obviamente y estas historias son maravillosas les recomiendo es una belleza realmente toda la compilación a la cual luego se fueron agregando de manera apócrifa otros elementos como por ejemplo las historias de Aladino o también la de Zimbab el Marino bien y por qué cuento esto bueno porque Cheresade es un ejemplo de metacuento historia marcada donde tenemos un gran marco que sería Cheresade contando las historias al sultán y luego tenemos las historias que va contando dentro de esta gran historia que son las mil y una noches ¿cuál es el marco en el caso del conde Lucanor? bueno en el caso del conde Lucanor pues son el conde Lucanor y Patronio el conde Lucanor siempre tiene alguna situación en la que está complicado quiere consejo se acerca a Patronio le cuenta cuál es la situación que tiene y Patronio viene muy amablemente le cuenta siempre un relato que permite derivar una lección un aprendizaje una moraleja para poder dar respuesta a esto que le está preguntando su señor el conde bien ¿cuál es la intención del metacuento? ¿por qué el cuento enmarcado? porque de alguna manera permitía concentrar más la atención llamar a la audiencia mantener amarrado integrar todos estos relatos todas estas historias dentro de un gran relato permitía también esa sensación orgánica pero también es un poco si nos ponemos a pensar tomando en cuenta que estamos en la época medieval es también un poco como transitar del bardo del juglar que te contaba las cosas en un espacio multitudinario en una corte en una plaza entonces esa sustitución esa derivación ese homenaje al bardo al maestr de juglería que nos está contando algo de alguna manera el cuento enmarcado también lo permite Cherezade es un juglar es una mujer que de noche cuenta historias 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 para mantenerse viva para convencer al sultán que no la mate y en el caso del conde Lucanor es un hombre que le pide a otro que sería patronio en este caso el que funge como juglar como maestr de juglería como narrador todos estos relatos estas anécdotas que permiten aprender algo entonces sí estamos hablando de esa serie de características vinculadas con el metacuento o el cuento enmarcado o la historia enmarcada como le queramos llamar y de estas leímos el ejemplo 35 el ejemplo 35 pues no lo voy ahorita a ponerme a meter a detalle igual pueden ver los videos de las obras en el canal tenemos una historia donde básicamente bueno lo que el conde Lucanor quiere saber es cómo le va a aconsejar creo que era el primo de que se va a casar con una mujer pero esa mujer es bien diríamos aquí negar agua arrecha enojada fuerte brava obviamente el cuento es extremadamente machista patriarcal y tiene dudas verdad no sabe cómo le va a ir bueno básicamente viene Patronio y le cuenta la historia de este joven moro que no tiene recursos y que pues igual le tiene muchas ideas para lograr cosas pero le falta la plata ¿no? pues del otro lado está este amigo de su papá que tiene una hija que es muy fuerte y brava que es como un demonio dicen ellos y que porque él tiene los recursos la familia de esta muchacha y si se casará con ella pues obviamente el hombre podría también acceder a esos recursos evidentemente es un matrimonio por conveniencia aquí el amor tiene nada que ver y entonces viene el hombre con su estrategia que luego será imitada en diferentes obras como la fierecía domada y muchas más en que él la va a amenazar de una manera humorística esto era humor para la época obviamente hoy por hoy absolutamente políticamente incorrecto donde mata a una serie de animales porque no le hacen caso incluso el animal más preciado su caballo o sea acaba básicamente con lo poco que tenía él de recursos siendo un hombre con muy escasos recursos y siempre es para darle el mensaje de mira lo que te puede pasar si vos no me haces caso a mí finalmente cuando ya le toca a qué sería aceptar a ella acceder no tampoco es la palabra obedecer es el término a la demanda del hombre de lo que él quiere ella inmediatamente va y hace y al día siguiente cuando llega en verdad que esto era costumbre mora de llegar después de la noche de boda aquí recordemos que estaban aquellas costumbres que menos mal ya bastante habrán pasado de moda de poner la sábana con la sangre que indicaba que la noche había sido exitosa o que se había alcanzado digamos la consumación del matrimonio y desmostrado la virginidad de la mujer del nuevo machismo patriarcado entonces llegan en la mañana la mujer está asustada no quiere que hagan ruido porque si el hombre se despierta los manda y bueno y ahí viene ahí viene la moraleja ¿no? la moraleja se convierte en la parte fundamental del ejemplo didáctico medieval de nuevo el ejemplo didáctico medieval es esta estructura narrativa que está permitiendo contarnos algo de una manera ejemplar porque es un ejemplo de vida porque es un ejemplo que permite un aprendizaje entonces es esta forma narrativa didáctica propia del medioevo que puede ser obviamente un cuento en este caso o un metacuento en el caso particular del conde Lucanore en el ejemplo 35 y que contiene una moraleja porque es lo que permite poder aprender que al final lo dicen no sé al final no te muestras si del comienzo no te muestras como eres luego no te van a hacer caso básicamente ¿verdad? en contraste con el otro hombre el papá de la muchacha que dice que intenta entonces cambiar o el papá del hombre que intenta cambiar matando un gallo y le dicen no vos nunca me vas a hacer nada y tal ¿verdad? pero bueno disculpen mis enredos un poco ahorita el punto es que esta historia tiene efectivamente su ejemplo didáctico medieval como forma que permite enseñar algo a través de un cuento con una fábula final que es para que dejar claro el mensaje que no haya ninguna duda no es una lectura abierta no es una lectura colaborativa como si lo vamos a tener en unidades posteriores cuando la literatura vaya construyendo otro tipo de tendencias sino que aquí lo que se quiere es claramente enseñar ¿por qué? porque la visión medieval es didáctica desde la literatura busca enseñar algo porque parte de esa visión teocéntrica donde básicamente Dios la divinidad y la por ende las buenas costumbres la moral y los valores son importantes y deben estar dictados o ser utilizadas las obras para poder mostrarnos esto e influenciarnos entonces también tiene una construcción como fábula el uso de los animales con una suerte de personificación también están vinculados o permiten al autor a don José Manuel contarnos una historia que las que se acerca a esa audiencia las fábulas permitían que la gente fácilmente identificara y fuera entretenida a través de esta historia que es un poco lo que también consigue el conde Lucanor para la época entretener enseñando o enseñando de forma entretenida y básicamente esa es la fórmula que le permite a él llegar con el ejemplo didáctico con el uso de moraleja el metacuento y la fábula darnos esta historia finalmente hay también un recurso de metaficción nos cuenta al final que dice la voz narrativa omnisciente porque hay varias voces acá nos dice está la voz de Patronio está una voz omnisciente que vio el autor que estaba todo esto muy bien o sea don José Manuel y dice don José Manuel miró que esto estaba muy bien y mandó imprimir esto y escribir este mensaje bueno imprimirlo no escribirlo y el mensaje de la moraleja final entonces todavía hay una separación y nos dice que es el autor don José Manuel el que nos dice esto esto para enfatizar aún más como el mensaje es personal o sea yo don José Manuel el autor lo está diciendo claro que no lo dice él en primera para hacerlo ver de una manera más elegante digamos y también para generar esa distancia donde nos recuerda que estamos leyendo algo un cuento pero que el mensaje es real el mensaje tenemos que llevárnoslo a casa reflexionarlo y ponerlo en función bien romance del rey moro y el romance del rey moro porque es anónimo bueno porque como ya decíamos anteriormente una buena parte de la literatura medieval no tenía un soporte físico particularmente los romances los romances de donde vienen bueno en principio vienen derivados de los cantares de gesta y que eran los cantares de gesta bueno pues estamos hablando de una época en literatura universal bueno europea en la que se hablaba de más que hablar de la poesía o perdón de la narrativa como tal se hablaba de la épica y los relatos épicos pues eran una historia que típicamente hablaba de historias que eran entre partes legendarias a veces eran realmente basadas en historias reales y tenían elementos que eran de grandes luchas de grandes batallas podemos pensar en la ilíada podemos pensar en la odisea a veces eran narraciones de aventuras un poco lo de Ulises ¿no? con la odisea y en el caso particular de la península ibérica podemos pensar por ejemplo en el cantar de gesta de el Miosit que tiene la historia de este hombre Ruy Díaz de Vivar todas sus aventuras hasta que de alguna manera alcanza la inmortalidad podemos decirlo en esa historia heroica estas historias eran grandes y obviamente los mestres de jugulería pues las contarían seguramente en partes haciendo algunas repeticiones y algunos recursos que les permitían recordar la historia ¿no? ahora el romance se va haciendo más pequeño posiblemente el romance se derivaba a veces de un cantar de gesta y luego poco a poco se convirtieron ya en formas independientes podemos decirlo ¿qué eran? eran básicamente poemas que narraban una historia o una canción poema o un poema canción narrativo podemos decirle que es un poco de las tres cosas porque por ejemplo tiene estribillo tiene una parte que se repite en el romance del rey moro que perdió la jama es Ay de mi al jama precisamente la que se repite constantemente inicia en media res porque al ser más corto que un cantar de gesta tiene que entrar directamente en la acción esto significa que entra ya directamente en el momento en que está el rey moro que anda paseando y le llegan las malas noticias y es octosílabo que es efectivamente una característica importante de los romances aquí estamos ante un romance noticiero es decir hay una noticia que le dan a Boabdil que es el nombre pero no lo mencionan y esto es muy interesante porque no mencionan el nombre precisamente porque es parte de la humillación que le hace el autor o autora de este romance a este personaje histórico porque esto está basado en algo real en un momento dado en el proceso de la reconquista se pierde al jama un lugar importante en frontera ya con Granada que era el último bastión de la ocupación árabe en la península ibérica y este rey pues básicamente debido aparentemente a su ineptitud que es lo que de una u otra manera mencionan en el romance ha permitido que se pierda el rey intenta que los moros que todavía están acá los árabes que le acompañan vayan rápidamente a reconquistar al jama pero uno de ellos dicen no vos fuiste culpable ahora se pierde al jama y aquí se pierde Granada o sea básicamente es el cantar o el romance del fin ya aquí va a llegar la abdicación va a entregar las llaves de la alhambra más adelante todavía no sale en el poema pero es lo que va a pasar históricamente y aquí se termina la reconquista bien entonces tenemos un romance que es octosílabo inicia en media red tiene ese estribillo esa como que fuera canción hay de mi aljama y hay una mención interesante acá también histórica que me gustaría mencionar o recordar que es la de los vencerrajes esto que sin embargo es mítico en la época todavía se creía que era algo real a ver los vencerrajes o a vencerrajes esta familia mora real noble que tuvo mucha importancia en la época se supone según el poema que este rey los había matado incluso hay un salón en el alhambra el salón de los vencerrajes donde supone que ahí todavía se puede ver algún rastro de sangre pero en realidad esto no pasó esto de la masacre no pasó pero en el poema todavía se retoma esta idea y se dice de que gran parte de por qué Granada acabará cayendo y por qué la jama cayó es porque Abu Abdil mató a esta gente por competencia política y más bien se unió o se decidió a aliar con los tornadizos de Córdoba ¿qué significa tornadizo? algo que se mueve y cambia que torna y se refiere a los cristianos que se han convertido a musulmanes o sea en otra palabra gente en la que no se puede confiar porque pues obviamente hicieron esa transformación por intereses políticos por conveniencia se cambiaron de religión de fe y no son entonces los tradicionales originales legendarios nativos muros musulmanes que si sería un ejemplo de esto los adencerrajes bien pues más allá del mito hay una mención en el romance del remoro importante y volverán a aparecer en el capítulo 5 de Don Quijote de la mancha aquí hay una mención en que Don Quijote está tirado en el piso después de que los mercaderes aquellos a los que desafió que dijeran que era más bella dulcinea él se cayó y tal y tal y luego le dieron de palo y lo encuentra un vecino que lo va a llevar montado hacia su casa el retorno del Quijote ahí él empieza a cambiar de personaje y cambiar de personaje y uno de esos personajes es un avencerraje efectivamente hay una mención a esta familia real musulmana en el Quijote con Miguel de Cervantes los romances van a persistir como un legado histórico un formato lírico importante en España lo va a retomar la generación del 98 Antonio Machado han dado muchos caminos y otros de nuevo retomando esto ¿por qué? porque de alguna manera la generación del 98 está buscando nutrirse de las raíces históricas hay una suerte de nostalgia que va a hacer que miren hacia hacia el medioevo hacia el renacimiento el barroco siglo de oro y aquí entonces van a beber de este legado lírico importante del romance en la generación del 98 pero también la generación del 27 particularmente con Federico García lo que acaba de producir esta maravillosa obra llamada El Romancero de la cual en este curso hemos leído el emprendimiento de Antoñito del Camborio camino a Sevilla efectivamente no funcionan bajo la misma lógica estos dos romances tanto el de Machado como el de Lorca como historias en el caso de Machado tal vez menos es alguien que va caminando por España describe lo que mira es más nostálgico habla de esa España profunda es muy del 98 por cómo se sentían ellos con respecto a la España profunda en el caso de Lorca sí es un rescate mucho más parecido digamos a lo que originalmente fue un romance medieval en el sentido que nos cuenta una historia la historia de Antoñito claro ya con elementos más de vanguardia con muchas imágenes y símbolos poéticos loquianos y vanguardistas y una historia además centrada en un pueblo marginado que sería en este caso los gitanos pero bueno eso lo vamos a retomar más adelante cuando lleguemos a esas unidades respectivamente la generación del 98 como también teatro y poesía del siglo XX ya llegaremos ahí bien pues esto ha sido el repaso de esta unidad de la edad media espero que les haya sido de utilidad les recuerdo una vez más que esta presentación completa que incluye todas las unidades y una multitud de recursos está disponible en la página de Teachers Pay Teachers de Cultura Literaria y aquí abajo en el comentario pueden descargar la versión demo de esta presentación para que vean un poco y esto está completo además esta parte específica está en el demo tal cual la ven acá bueno espero que nos sigamos viendo como siempre les invito a suscribirse al canal darle like a este video agradecerles sus comentarios también que siempre serán agradecidos críticos aportes lo que permite enriquecer esto porque obviamente aquí puede faltar muchísimo más pueden haber también cosas que podrían ser mejor dichas así que una vez más muy agradecido por sus críticas por sus comentarios y aportes y seguiremos con estos repasos en los próximos videos muchas gracias